Un joven identificado solo como Williams Isaac se encuentra recibiendo atenciones médicas en el área de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul, luego de que personas aún no identificadas le propinaran varios disparos, según las declaraciones de su madre que impidió no ser grabada. Se presume que los desamprensivos intentaban robar una motocicleta. En un recorrido hecho por el sector Los Grullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde sucedió el hecho en horas de la noche de ayer, residentes del lugar afirman estar temerosos por la recurrencia de atracos en la zona. Los atracos son a diario, aquí no hay seguridad. La policía no da para tantos atracadores que hay. En este es San Francisco de Macorís, esto está podrido. Bueno, algunas veces ellos pasan, pero anoche pasó ese caso y ya vinieron a las dos y media. NTN, Joanny Cordero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!